Chichua, 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 Gua, Gua, Chichua, Chichua, Gua, Gua, Gua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chichua, 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 Gua, Gua, Chichua, 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 Gua, Gua, Gua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chichua, 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 Gua, Gua, Chichua, 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 Gua, Gua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Diedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Diedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás, colas hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás, colas hacia atrás, pie de pingüino Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Diedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás, pie de pingüino, lengua fuera